Señoras y señores, muy queridos palientes y amigos. Digo palientes porque están aquí mi esposa y mis hijos y algunos nietos. Estar aquí, yo había escrito de pie, pero no, no estoy de pie. Estar aquí sentado en la llamada caja de las letras de los premios cero antes me produce un extraño deseo, que me depositen a mí en persona de cuerpo entero y me dejen ahí tranquilo. Iniciaría el maravilloso diálogo con mis ilustres antecesores del premio Cervantes y con mis seguramente también ilustres sucesores y después me echaría una siestecita reparadora de unos 200 o 300 años, no más. Música 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 Música